En los controles operativos de la Policía Nacional este fin de semana se presentaron tres capturas. El primer caso sucedió por el delito de daño en bien ajeno, donde un sujeto en alto estado de adicoramiento arremete contra un enfriador del establecimiento donde departía. El día sábado, un ciudadano que se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público, en una tienda, bajo efectos de sustancias alcohólicas, emprende y arremete contra un enfriador del establecimiento. Ocasionando la ruptura de uno de los vidrios. Por ello fue capturado, dejado a disposición de la autoridad competente. Cuando el ciudadano le da un golpe al enfriador, la administradora del establecimiento abierto al público llama a la Policía Nacional, se acude al llamado, se logra identificar, capturar al ciudadano y dejarlo a disposición de la autoridad competente. Esto ocurre en el sector de la carrera 11 con calle 16. Otro caso por el mismo delito se presentó en el barrio San Antonio, donde un sujeto en estado de adicoramiento dañó un celular a una persona con el que se encontraba departiendo en el sitio. Allí un ciudadano también en alto grado de alteración arremete contra el celular de una de las personas con las que estaba departiendo, ocasionándole daños. Por ello también acuden a la patrulla del cuadrante, la cual llega, identifica al ciudadano, evidencia el delito como tal del daño en bien ajeno y se realiza la captura del sujeto. Y en el municipio de Aratoca la policía capturó un sujeto por el delito de porte, fabricación y tráfico de sustancias psicoactivas. Allí en zona céntrica de este municipio se identifica a un ciudadano, el cual llevaba en su poder un gramaje importante de base de coca y bazuco, al parecer, para ser expendido en este municipio. Por lo tanto fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, porte y fabricación de sustancias alucinógenas. Por otra parte, la policía entregó un balance positivo de la comunidad en San Gil durante el fin de semana con puente festivo al no reportarse alguna riña. La Policía Nacional estuvo desplegando toda su actividad preventiva con los diferentes especialidades a través del portafolio que ofrece la institución. Estuvimos muy al pendiente de lo que es el deporte de aventura, la Policía de Turismo realizando los controles en torno especialmente a lo que es el rafting. Y el torrentismo. También la vigilancia estuvo muy atenta realizando recomendaciones de seguridad tanto a los viajeros como a los residentes aquí del municipio a fin de impartir medidas de seguridad y evitar el actuar delictivo aquí en nuestro municipio. Entonces se puede generar y dar hoy un balance bastante positivo. Las recomendaciones pertinentes que se deben realizar por parte de nuestra institución para realizar controles en torno al consumo de vías embriagantes, en torno a la utilización de las vías tanto nacionales como las urbanas aquí en el municipio y evitar que se nos presenten hechos que trasciendan y afecten la seguridad del municipio y de la comunidad aquí en general. Gracias.